... Bueno, sí, después de todo lo que se dijo, no es mucho. Yo quizás solo quisiera aportar una o dos reflexiones, más bien prácticas. Bueno, estamos ellos con un técnico en comunicación que está desarrollando una teoría, que la tengo ahí escrita, sobre el que le llaman a la C como comunicación celular. ¿A qué me refiero? Ellos plantean que si nosotros nos enfrentamos con alguien que ya compró todo el libreto liberal, se robaron todo, y empezamos a entrar en una discusión allí, no es o no sería, según este estudio, muy recomendable. Pero entre ese tercio, que es definitiva y decididamente antiperonista, antirradical, antipopular, liberal, y no hay otro tercio, ni un poco más que yo yo, que es peronista, nacional, popular, radical, y que va a acompañar a Cristina, hay un tercio. Que se volcó en parte, para un lado, en parte para el otro, y que definió el tema. ¿A qué voy con esto? Uno de los votos más importantes, más negativos, porque no son de los jubilados. Es uno de los jubilados que se cocinó en los centros de jubilados. ¿Por qué? Porque el jubilado, los centros de jubilados, ¿cómo se han preparado para el PAN? ¿Por el PAN? Para que pase en esa tercera edad, todo bien, entonces, con la asistencia social del PAN, con celebrando los cumpleaños, organizando turismo, con una cláusula que impedía hacer política, y resulta que ahora tenemos que ir a pedirle a los jubilados, después de todo lo que trabajaron, después de todo lo que hicieron, que encima vuelvan a votar para defenderse por otro. Entonces, la primera reflexión que yo les quiero dejar, es que la gran tarea nuestra va a ser trabajar con los jubilados y con ese tercio de los jubilados. Yo siempre pienso que Perón ganó la primera elección con el voto de los trabajadores, la segunda con el voto de la mujer, la tercera presidencia con el voto de la juventud. Bueno, yo creo que Cristina Fernández de Kirchner va a ganar su tercera presidencia solo con el voto de los jubilados. Si no volvamos al voto de los jubilados, se nos van a significar muchísimo. De modo que la tarea y el área y la responsabilidad que tenemos que asumir es esa. Es una responsabilidad muy grande y tenemos un montón de elementos. Ya lo hemos desarrollado a lo largo de toda esta charla, de todos estos cursos. Yo creo que si pienso en los dos o tres, dejarla así como idea para ese debate con el indeciso. Uno lo acaba de explicar muy bien, Miguel, insisto en repetirlo, no puede nada sino para que le dé muy importancia. Que es el tema de eso que dicen, bueno, le dieron la jubilación a los que nunca aportaron. No, no es así. O la asignación universal por hijo. El nuestro es un sistema de reparto asistido con un fondo de capitalización colectiva como garantía. Ese es nuestro sistema profesional. ¿Qué quiere decir reparto solidario y asistido? Que se financia por aportes, contribuciones e impuestos. Entonces, cuando el hijo de un trabajador en negro o desocupado compraba un litro de leche o cuando la ama de casa compraba un kilo de pan, cotizaba al sistema de seguridad social argentino a través de los impuestos. Lo que sí era muy injusto, y esto es lo que venían a redimir Néstor y Cristina, es que el hijo del trabajador en blanco, que aparte de tener la suerte de que su papá tenía el trabajo en blanco, recibía la asignación familiar, que era financiada, entre otros, por los impuestos que pagaban el hijo del trabajador en negro que no tenía asignación familiar. Esto era la iniquidad. Y esto es lo que nos instruiríamos a corregir. Y por eso le dimos la jubilación a la ama de casa, porque había una legitimación activa, diríamos, desde el punto de vista procesal, para recibir, y encima, como suele decir Miguel, que dos veces se pagó la jubilación porque encima le financiábamos la moratoria y volvió a pagar los años que faltaban. Esto es lo primero que creo yo que tiene que defender. Nosotros tenemos que defender a Cristina y al sistema provisional argentino, al sistema provisional kirchnerista, peronista, social, popular. Ahora, miren, éramos el mejor sistema, la mayor mínima, según algunos 480, según otros hasta 600 dólares, la mejor media, más de 800 dólares, la mayor cobertura, más del 97%. Teníamos un fondo de capitalización colectiva que tenía 70.000 millones de dólares tres veces la reserva del barco central. Y encima que llegaron a estos tipos y decían, el sistema está quebrado, ¿cómo está quebrado? Ahí empezábamos a quebrarlo y a robarnos. Hoy quedan solo 35.000 millones de dólares. Nosotros tenemos que defender ese sistema. Es un sistema que era orgullo en América Latina. Estábamos primeros. Y el informe, un informe mundial de la semana pasada, nos coloca en el último lugar. No llegamos a 200 dólares. Como dice siempre Miguel, estamos llegando a Normaplan, a los 150 dólares. Estamos a 180 dólares y bajando. ¿Por qué? Porque nos han cambiado con la Puan nuestra jubilación mínima. Esto también hay que decirlo. Y la Puan, no solo que no da derecho a transferencia de derechos a un derecho a viente, sino que además, ahora, con la reforma del presupuesto, le han impedido a los beneficiarios de la Puan que trabaje. Si trabaja, le saca la Puan. Porque antes, ellos como se planteó de entrada. Tienen la Puan y que sigan trabajando y aportando hasta llegar a los 30 años de aporte. ¿Qué pasará con el que tiene 28, 27, 25 años de aporte? Nunca va a tener acceso a la jubilación. Nunca va a tener acceso a la jubilación. De allí que seguramente 70 o 80% de las mujeres, y el 50 o 60% de los hombres, no van a poder tener acceso a la jubilación, se van a tener que conformar con la Puan si es que estos tipos siguen en el gobierno. Bueno, yo las otras cosas, ustedes las saben, las he explicado varias veces. El caso blanco es un caso sencillo. No nos pueden cambiar la determinación de la red inicial, porque el estatuto del jubilado es la ley vigente al cesa. Y esto es un derecho social, un derecho humano. Yo no digo hasta en términos liberales propiedad privada del jubilado. No te pueden cambiar tu determinación de la red inicial en tu perjudicio. No te pueden cambiar tu movilidad jubilatoria, que te dieron el día que vos te jubilaste. No te pueden cambiar tu perjudicio, que es el juicio que tiene Miguel Fernández Partore, que le ha reconocido a la mitad hasta ahora. Estos son derechos humanos. Estas cosas no las puede hacer la Corte. Si las hace, quiebra por el orden constitucional. Y nosotros estas cosas tenemos que explicarles a los jubilados intermedios para que vean, para que en la forma más práctica posible, y decirles, el fondo de la ley de solitabilidad es un fondo público, no es un fondo público. No es un fondo público. Es un fondo de los trabajadores y de los jubilados. No puede usarse para otra cosa que no sea para parar jubilaciones. Tenemos que oponernos a que lo privaticen. Y los haberes de los jubilados tienen que tener la movilidad de origen, de origen del día en que se jubiló. Y esa movilidad es la que la Corte tiene que reconocer. Y el haber inicial también debe terminarse con la actualización de esas leyes. No pueden ahora meter el RIPTE, que son 40 o 60% de la actualización de los 10 años. Esto como herramienta de los 4 o 5 puntos que yo creo que más se deben discutir. Con esta arma hay que ir a buscar al del medio. No creo que haya que perder mucho tiempo en procurar convencer al que cerraron todo. Ese ya está medio perdido. Ese ya está medio perdido. Con ese no perdamos tiempo. Busquemos el otro. El que empieza a decir, sí, yo le voté, pero... Y que ahí viene el buen argumento. Y con respecto a eso robaron todo. Miren, votaron... 100 periodistas le pagaron de todo. 10 jueces, 20 fiscalas, 2 cámaras, la corta, llevaron montoniveladora, topadora, retroexcavadora, dinamita. No le encontraron a Cristina Fernández de Kirchner, ni un peso, ¿sabes por qué? Porque ella nunca robó un secretario de la América. Y luego con el yo creo que el tiempo de salir a defender a Cristina y a defender a nuestra gente. Y a todos nuestros compañeros que son muy presos políticos, que están con su libertad, y a la cara. A Moedas, el que viene a tener, a Juan de Milagrón, a Raúl de Conchín, y a todos los compañeros. Gracias.